No nos habíamos abierto de corazón con ustedes hace mucho tiempo amigos No, no estoy haciendo un secretito Pero un secretito Bueno, más bien contarles chismesito Porque yo sé que a ustedes les gusta el chismesito Así que quédense porque esto se va a poner brutal Oh my god Ok amigos, les vamos a mostrar fotos de hace algunos años Antes de que nos dedicáramos a hacer contenido para redes sociales Yo no he visto las fotos del Flakies y el Flakies no ha visto las mías Nos dedicamos a muchas cosas distintas a ser youtubers Y estudiamos cosas distintas a lo que nos dedicamos actualmente Tú ni estudiaste Traigo pruebas de que estudié ahorita Bueno, mi primera foto que traigo aquí es un casting que hice para pertenecer a los Avengers Y póngame que ve, porque no sé si se ve claramente que tengo grandes músculos para ser Capitán América Bueno, puede ser Capitán América antes de todo su proceso del músculo y todo ese rollo No me ayuda ese comentario, pero ok, gracias Flakies Mi foto es de cuando fui gay No siento Yo fui a un festival que se llamaba La Cabalgata de Sinaloa Y entonces ahí bailamos en el municipio Porque yo antes me dedicaba a bailar A bailar por dinero Ahora haces el ridículo por dinero Exactamente Ok, pero ¿por qué estabas pintado así como mujer de la vida? Se supone que eran arlequines de la Navidad Oiga, ¿quién la maquilló? Aquí en esta foto se ve claramente como yo era un policía que estaba pues combatiendo el crimen ¿Por qué tenés pistola? Era de juguete, no te preocupes No, la verdad estuvo súper random porque estaba en una clase como de actuación Y entonces la maestra nos puso a hacer striptease a todos que para según ser más desinhibidos A mí me pusieron a besarme con todos mis compañeros en mi clase de actuación ¿Cómo? ¿También que para eso? Déjenle en los comentarios si quieren saber los secretos más oscuros de nuestra carrera de actuación Y pongan hashtag queremos saber sus secretos Después de esta maestra se metió con uno de los alumnos Esta foto también fue de esa vez de cuando fui a trabajar allá Pero ahí me pusieron maquillaje porque según yo también iba a maquillar Ah, ok, te parece que traes un gafete que dice que eras maquillista Ajá Pero jamás habías maquillado Jamás fui maquillista O sea, ¿no lo hiciste? No ¿Y entonces por qué dices eso? Pues para que me dejaran pasar Pero tú puedes decir que fuiste maquillista Fui maquillista Ok, aquí está la prueba de que si estudié, contrario a lo que tú piensas Aquí está mi diploma De la prepa, de la secundaria Es que no encontré ningún otro, solo encontré el de la prepa Eso quiere decir que entonces no estudié hasta la universidad Sí, luego les contaré A mí no me quieres ver la cara Luego les contaré Sí, la estudié, pero ya luego les cuento Pero ahí está claramente que tengo que hacer la prepa terminada Lo terminada, terminada Bueno, yo seguía trabajando en Navidad Porque en Navidad es donde hay más trabajo Ahí yo bailé para ser un duende de la Navidad Ok El del otro fui un arlequín de la Navidad Y aquí eres un duende de la Navidad Que es diferente, totalmente Aquí hacías juguetes para los niños en Navidad Exactamente, ahí sí tenía que actuar yo como un duende en el pasado Ahí trabajabas con Santa Claus, en Chocabrica Exactamente Leías las cartas de los que se portan miedo o lo que no Exactamente, yo iba de chismosito Este sí se portó bien, este sí se portó mal O sea, tú eres el que mandaba el carbón Ajá Ok, me encanta Aquí fue mi primera obra de teatro, por así decirlo, como profesional Pero me sentía muy cool porque tenía mi micrófono como Britney Spears Entonces yo era ya un súper talento, así como ¿Y ahí qué estabas diciendo? Como, alabao No, ahí estaba dando las gracias Lo único, ves que me he vestido de Fife Y que seguramente me verán de Fife O no, nunca se sabe en esta vida Hoy sí eres súper Fife Me veo guapo de Fife, yo digo Me das un poquito de cringe Digan, Uriel, me gustas de Fife Me voy a ir un poquito A muy, muy, muy atrás Ahí era yo un bebé Pero conocí a Harry Potter ¿Qué? Flaky, pero este era el niño No manches Pero que Pero ya se lo presumí Quiero enseñarles que algún día conocí a Harry Potter El Harry Potter real, se nota No era un museo de ser No, era Harry Potter Era Harry Potter Daniel era Cliff en persona Ajá, vino a México y lo fui a conocer Me encanta Esta fue mi etapa más oscura de mi vida Yo me hice un chico Darks La vida me estaba así como ensombreciendo Me pinté el pelo, me pinté las uñas Me puse maquillaje Y este es el resultado Y esto fue para una obra En la que tenías que actuar como un chico drogadicto Deja que pienses Que tú eres mi etapa rebelde No, no, no No, mientas Mis experiencias son súper estúpidas y tetas Y tú sí quedas acá como el chico Kuri rebelde Claro No, jamás voy a dejar eso Ok, fue para una obra de teatro Ok, siguiente Yo seguí trabajando Era muy trabajador Sí, yo también, ese chavito Entonces me fui a la cabalgata Coca-Cola Y ahí Me fui botarga Ahí yo sonreía Pero lo que no saben es que la cabeza tenía un fierro Que me cortaba el hombro Y aquí me sangraba Me quitaba la botarga Y tenía sangre ¿Puedes decirnos cuánto te pagaron por una semana De caminar kilómetros completos Con una botarga que te sangraba? Como 1.500 pesos Por toda una semana Por toda una semana Ah, bueno No estuvo tan mal Ahorita ya cobro más, ¿eh? En esta foto me doy un poco de pena Porque hago dog face Puse esta foto Porque esta foto fue De mis pocos trabajos formales Que tuve en la vida Trabajaba en el aeropuerto internacional de México Vimos cómo te lo tomabas en serio Y en este momento yo estaba trabajando Pero dije Sesión de fotos en el baño del aeropuerto Y yo tenía que vender tequila en inglés Pero no lo vendiste y te lo tomabas No, 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 no No era muy bueno en inglés Nice to meet you Hello, tequila, México Comprarme Ah, ya sé cuál me voy a enseñar Es un trabajito que tuve En la cabalgata Donde fui a Coahuila Enciende las luces Coahuila es tu fiesta Ya me la sé un poco Porque he escuchado 10.000 veces Teníamos que cantar esa canción Y ahí me tocó ser también Un hombre de nieve Tu futuro era ser Botarguero Ajá Tu futuro iba rumbo a eso Antes de las redes sociales Ajá, ajá, ajá Iba a ser Dr. Simi Y ya después Ok, no, es que ahorita Dr. Simi Es más calidad Ya he estudiado eso Serías muy famoso ahorita Pero lo que no saben Es que esa Botarguera era nueva Y la acababan de pegar con silicón Desde que huele así Fuerte Pero yo terminaba Les juro Drogado Yo veía que ese Me sonreía el cilombre de nieve Ajá, feliz navidad Ay, pero me encanta tu carita De grandes sueños Sin siquiera imaginarte Que ibas a acabar de YouTube No, no sabía Este también fue un trabajo Y fue que me fui De Mimo Me dijo un amigo Oye, yo soy Mimo En unos gimnasios Y tienes que ir a A divertir a la gente Mientras hace ejercicio de Mimo Ha sido Mimo Y ya me citaba de nuevo Y dije Sí, entonces yo le decía como Cringe Bueno, pues yo te voy a enseñar Una foto En la que yo no fui Mimo Pero sí fui Mimo Oye, ese sweater Yo lo tengo Me lo regalaste Oh Wow ¿Veo Mimo la ropa De una celebridad? Sí, eso fue cuando Yo estudiaba yo actuación Y entonces En un examen final Me tocó ser un viejito Wow Así es Grandes recuerdos Grandes recuerdos Ok, en esta foto Fui músico de un grupo Versátil para bodas Y no es cierto No es cierto No, no, no Guardé esta foto porque no me acuerdo Porque tengo la guitarra Porque querías estar de lucido Nada más otra vez Queriéndote creer Como que era Como que era muy este Lucido Sí, ¿no? ¿Me quedas mal? Sí, yo también me quedé mal Me conocía pero ya me quedé mal No, que he sabido tocar la guitarra Ay, yo voy a seguir con mis trabajitas Porque ya por fin voy a salir En una obra de teatro Profesional Profesional Bueno, no fui profesional La verdad es que no Pero fui Peter Pan Oh No me tomaron foto No sé por qué no me querían Mis papás o yo qué sé Porque hay otra foto Ahí está Soy ese punto verde Ok, me encanta, me encanta Y yo fui Peter Pan En Shrek el musical Oh ¿Nos puedes decir cuántos textos Tenías en la obra? ¿Te acuerdas de ellos? No pagan Por volar ¿Y el siguiente? No lo acuerdo Pero el otro Me da un aplauso Porque cumpliste tus sueños ¿Este tita hermano? Ah, sí La siguiente foto Es una foto Donde se demuestra Que yo fui un Godín En esta foto Yo tengo mi lata de atún Con una gallita Porque era un Godín Que comen en su escritorio Con latita de atún Qué triste Sí, es triste No, saludos Si eres Godín Te felicito Pero es triste No, no es cierto Después de ahí Yo ya entré a estudiar Entonces aquí estoy En mi clase de TAP Ni siquiera sabía Tapear todavía ahí Pero yo me tomé la foto Porque ya tenía Mis zapatos nuevos de TAP ¿Por qué traías Mariancitos flaco? Porque me los veían ¿Te traías el pelo alzado? No traías fleco Like si quieren que me vuelva A cortar el pelo así Serge, queremos nuevo look La siguiente foto Va a estar un poco censurada Porque fue en mi etapa De stripper Amigos, no tenía dinero Tenía que conseguir Pues Uriel, eso fue una fiesta De disfraces Fue una fiesta de disfraces Con tema de 50 sombras de Grey Y ahí estoy con una amiga Fui muy atrevido Ojalá regreses Tener ese cuerpazo Porque pues me veía bien ¿No? Ahí me conociste tú Así me conoció Con ese cuerpazo Me conoció el flaquis El cuerpazo Hablando de cuando los conocimos Mira esta foto Ay, nuestro primer y único Halloween Al que hemos ido Porque nunca nos han invitado A un Halloween Ahí íbamos disfrazados Del monstruo con galletas Y Delmo En esta foto Yo fui modelo Y eso sí, de serio Lo estoy vendedor Un amigo tenía su marca de ropa Y dijo Oiga, necesito modelos Quieren modelar Yo fui modelo Te lo juro Todo es bien falso No, eso sí te lo juro Que es 100% Porque a eso se ve Más chacalón que nada No Super falso Porque fue para un evento De una escuela Era su proyecto final Por eso De su marca Es chapa Pero fuiste un modelo No, no, no No, no Fui modelo Ay, Julio Mira, yo en esta foto Fui bailarín profesional De bellas artes Ok, te lo creo Ah, bueno Entonces tú eres modelo Y yo bailarín de bellas artes Está bien, perfecto Ajá Voy a poner en Instagram Ahora modelo Y yo bailarín de bellas artes Ok, y en esta foto Es literal Poquito antes de que empezáramos Hacer contenido para redes sociales Porque fue Cuando un día el Flakies llegó Y me dijo Quiero hacer videos para YouTube Y quiero que los hagas conmigo Y dije Ok, pero previo a eso Estábamos en un show de Navidad Cantando Yo les iba a decir Quiénes somos Pero la voy a poner aquí Mándenos screenshot En nuestras redes sociales Y nos vamos a estar reposteando A los que nos encuentren ¿Va? Sí Aparecemos juntos en la foto Es la pista Como es algo interesante A este show Ni a él lo fueron a ver Ni a mí tampoco Es una triste historia Luego se las he vuelto también Ok, amigos Pues ese es un pequeño resumen De qué hacíamos Antes de dedicarnos A redes sociales Pero sin duda Creo que ahorita Estamos en nuestro mejor momento Amo hacer lo que hacemos Y no me voy a poner cursi Porque me pongo a llorar Como pueden ver Le hemos echado muchas ganas A la actuación A trabajos Entonces siempre estamos buscando Qué hacer Pero bueno Recuerden que nos amamos Con todo nuestro ¡Hop! Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo video ¡Bye! Te lo juro que yo fui modelo Hasta nos tomó fotos Para su página de Facebook ¡Ay, Julián! Sí, yo soy valería profesional Nos tomó fotos ¡Salimos en internet! Eres mentiroso ¡Ay! Y cantamos en su show También fui cantante esa vez ¡Ay, ya, Oriel, sí!